Es indudable la importancia que tienen las redes sociales para Javier Mirey y el entorno. De hecho, lograron un ascendente importante durante la campaña a través de las redes sociales. Lograron una penetración en algunos sectores de la sociedad como ningún otro candidato, sobre todo en la juventud, a través de TikTok, de Instagram. Supieron utilizar mejor que nadie las redes sociales. Hay que decirlo, yo no digo que ganaron las elecciones por las redes sociales, pero que lograron llegar a un sector de la población que de otra manera es muy difícil de llegar porque la verdad que la juventud no mira, Irina, televisión, está ajena a la radio, está en las redes sociales. Por eso es importante saber cómo quedarán las redes sociales del gobierno a partir de este momento. Claro, porque todos los gobiernos desde hace ya muchos años tienen redes sociales que se consideran activos digitales en todos los países y que con el cambio de gobierno hay una transición oficial. Desde el 2019 en Argentina para evitar conflictos se estipula cómo se dará ese traspaso de activos digitales, cuentas, archivo y qué pasará. Y cambia, es diferente en YouTube, en Twitter, X, Instagram y Facebook. Y ayer había una especie de transformación caótica porque las cuentas del gobierno saliente quedan espejadas en Instagram y en Facebook. Entonces se archivan, por ejemplo, Casa Rosada, cuenta correspondiente al archivo del gobierno anterior. Es una cuenta nueva, digamos, la que surge ahora. No. ¿Es la misma? Lo que pasa es que son cuentas espejadas, se migran los usuarios y se elimina el archivo. Vamos a hacer un repaso para describir cómo quedan las cuentas. Y por un lado hay cuenta personal de Javier Milei, cuenta personal de la oficina y cuenta de la Casa Rosada. Son tres cuentas diferentes. ¿Cómo sabemos qué es la cuenta? ¿Cuál es la cuenta? Paso a paso. Estamos en Twitter, X, Casa Rosada, sigue siendo arroba Casa Rosada. Es la gestión anterior que traspasó las claves. Oficina del Presidente, esta es nueva, se creó hace dos semanas, OPEARG. Y Javier Milei sigue siendo J. Milei. Javier Milei no cambió la bio en sus cuentas personales. Esta oficina del Presidente vendría a ser el sector que maneja el tema medios del Gobierno Nacional. ¿A quién responderá? Porque dice oficina del Presidente, pero ¿quién está detrás? Responde a Javier Milei. Es lo que ayer compartió en Twitter, en X, más de 32 tweets, iba describiendo paso a paso lo que hacía el nuevo Presidente de la Nación. Nos vamos a Instagram, Casa Rosada, Casa Rosada Argentina. Y acá, si ustedes ingresan a la cuenta, van a ver que si seguían a la anterior, siguen siguiendo a esta, pero que no tiene ninguna imagen posteada. Es borrón y cuenta nueva, pero mantienen los usuarios. Se pasaron las contraseñas. Porque eso es lo que corresponde, eso es lo que sacaron en la resolución del 2019. Cuenta nueva, oficina del Presidente, OPEARG, es diferente al usuario de Twitter. Por eso hubo que hacer una especie de ingeniería para ver cómo quedaba cada cuenta. Y la cuenta de Instagram de Milei, Javier Milei, es la de Instagram, todavía tampoco cambió su bio. Es la misma de siempre. Es la misma de siempre. Y él, básicamente, él comparte, se nota que maneja su cuenta personal, la sigue manejando él y que el equipo de comunicación le maneja las cuentas oficiales. Este es el Face. Y en Facebook tenemos, igual que en Twitter, el usuario OPEARG, y Javier Milei, Economista, es la cuenta oficial. Sí, sí. Y por otro lado, en el Facebook deriva también a la cuenta de YouTube. Está confirmado que va a quedar así la cuenta oficial del Presidente. En Facebook es Javier Milei, Economista. Sí. Y en Twitter también la cuenta, en Twitter, en YouTube también la cuenta se llama Javier Milei. Son muchas cuentas, ya se va a ir ordenando la cantidad de información. Realmente ayer se hacía un minuto a minuto de cada paso. Llamativo que deje Economista y no Presidente, ¿no? Porque el usuario es difícil de cambiar. Yo creo que poco a poco se van a organizar. Casa Rosada sigue manteniendo la cuenta. Ayer se transmitió por el YouTube de Casa Rosada en YouTube. La transmisión oficial de lo que sí se estaba transmitiendo. Y Javier Milei, ok, que también es un nombre que decís, dale. Pero bueno, todos como usuarios tenemos los nombres que podemos o que sacamos en su momento. O que te dejan también, ¿no? O que te dejan. Y después cuando te convertís en Presidente, supongo que hablará con Meta para ordenar esto o mantendrá su usuario de... Vos sos la experta en esto, ¿no? Pero normalmente cuando es una cuenta oficial suele uno poner el ok, ¿no? No, no, eso es porque... ¿Sabés? Mi teoría es que debe haber sacado una cuenta, debe haber olvidado la contraseña y entonces tuvo que sacar otro nombre de usuario. A mí me pasa todo el tiempo, por eso decidí no tener... Pero es muy importante que son estas cuentas verificadas. Todas las cuentas del gobierno anterior fueron espejadas, archivadas, también se puede acceder. Y todo esto tiene que ser transparente. Pero poco a poco se va a ordenar y cada uno va a saber a dónde ir en redes sociales para mirar la información oficial. Muy bien. Entonces ahí están las redes sociales a partir de ahora. ¿Ya están todas funcionando? Sí, están todas funcionando. Ayer ardían, te digo, que en Twitter se han compartido más de 30 tweets con el paso a paso de todas las actividades del día ayer. Bueno, seguramente esto también que te contó Irina va a aparecer en todos lados, como para que vos puedas... Porque es un montón de información toda junta, como para anotarse todas las redes sociales de un tirón. Pero bueno, ya iremos teniendo... Paso a paso. Paso a paso. Toda la información para seguir la actividad presidencial.